El siguiente carro en tracción se llama The Blue Girl Esta dedicada para todas las muchachas que vienen hoy Este, para modelos guapísimos Este, mucho gracias a Catrina por invitarnos Chido por organizar este tipo de vientos En realidad es un honor estar aquí en este escenario Y este, esto se llama The Blue Girl Ojalá que le guste El siguiente carro en la Resulta La Play-Vanc.com El siguiente carro en la Escuela en la Edición C Rocha, el siguiente carro en la Escuela de la Escuela de la Escuela de la Escuela de la- Tome la 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 de la de la de la la de la de la de la. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!